Vamos por los aplausos, por favor, que nos van a interpretar la canción Aquí estoy yo. Bueno, muy buenas noches a todos. Yo soy Matías Lévia y yo soy Joaquín Antunes. Vamos a interpretar la canción de Luis Fonsi. Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más. Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás. Aquí estoy yo con un beso, quemando mis dos labios. Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar en la canción. ¡Gracias! 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 Aquí estoy yo, aprendo de mi corazón, llenando tu fuerza de amor. Se me arruiné más un dolor No temas, yo te cuidaré Solo acércame Aquí estoy yo Y ayudarte a brindar Mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser lo que despierta en ti Un nuevo sentimiento Y enséñate Llevarte otra vez sin venir Los abrazos que deje Dir a Dios A un flor de tu inspiración Para decir lo que tú esperas oír De mí Aquí estoy yo Perdiéndote mi corazón Llenando tu fuerza de amor Llevándole el paso Solándole el paso No temas, yo te cuidaré Solo acércame Llenando tu fuerza de amor Llenando tu fuerza de amor Llenando tu fuerza de amor Llenando el paso Llenando el paso Llenando tu fuerza de amor Llenando tu fuerza de amor Solo acércame Si no acércame Llenando tu fuerza de amor 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 Llenando tu fuerza de amor